No te lleves tu recuerdo Déjalo solo en mi pecho Temblor de blanco cerezo En el martirio de enero Me separa de los muertos Un muro de malos sueños Doy pena de lirio fresco Para un corazón de yeso Toda la noche comiendo Los membrillos del veneno Toda la noche en el huerto Mis ojos como dos perros Alguna vez es el viento Es un tulipán de miedo Es un tulipán enfermo La madrugada de invierno Me separa de los muertos Un muro de malos sueños La niebla cubre en silencio El valle gris de tu cuerpo Por el arco del encuentro La cicuta está creciendo Pero deja tu recuerdo Déjalo solo en mi pecho Alguna vez es el viento Es un tulipán de miedo Es un tulipán enfermo La madrugada de invierno Me separa de los muertos Un muro de malos sueños La niebla cubre en silencio El valle gris de tu cuerpo Por el arco del encuentro La cicuta está creciendo Pero deja tu recuerdo Déjalo solo en mi pecho